Muy buenas a todos estamos otra vez aquí en Yard of War 2 y nos quedamos aquí en la barquita, que ahora nos vamos a montar a la barquita Tenemos que robar a ese, el grandote ¡Oh, que lo enviste! Podemos saltar No, yo quiero saltar Salto, le robo la torreta y ya está Tenemos que llevar a ese barco ¡Oh, hay otro! ¡Vamos! ¿Hay más? ¿Hay más? Sí hay uno Sí ¿Uno más? Vale Bueno Bueno, esto es nuestro barco El puente del muelle ¿Por qué se sueltan? ¿Tienen miedo de los vapores de emulsión? Eso Hubo otra cosa Mantén los ojos abiertos Espera ¿Qué pasa si respiramos esta mierda? Ya está demasiado tarde ¿Cómo mucho te mueres? ¿Qué haces? Nada bueno ¿Pero qué coño? Tenemos que salir de esta cosa No me digas ¿Pero cómo? El cañonero ¡Vamos! 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 ¿Por qué él prende fuego a mi plataforma? ¿Ya tenía fuego? ¡Vamos! 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 ¡Muerte! ¿Qué va? O que vengan Nada ¡Vamos! ¿Qué coño está pilotando la nave? ¡Vamos! ¡No puedo mover! ¡Vamos! 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 Pues nadie Nadie Vamos Muy tranquilo Esto es cuando da mal rollo Todavía falta la bestia Esa que estaba debajo del agua Mira, hablando de la bestia Pues allí aparece Vale Ah, vale, por ahí Ah, la agua es rara hecha En verdad Te estás quedando conmigo ¡Woohoo! ¡Madre mía! Una vez te he dicho lo poco que me gusta el agua Parece que no tenemos problemas Ah, el cañón es raro El cañón se me ha roto No lo veo Sí, pero está ahí abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, ahí está ¿Dónde está? No lo sé, pero está claro que no se va a ir No se va a ir No se va a lo largo de la regla Ah, por así No, no se va a ir No, no se va a ir No se va a ir No se va a ir ¡No se va a ir! Cara de hacer ¿Bien? ¡Vamos! ¡Los perdimos! ¿Seguro? ¡Allá! ¡No vaya! ¡Es muy grande para nuestra arma de mierda! ¡Al ojo! Que no ha hecho la cámara. Pero me ha dicho justo cuando estaba recargando. ¡No hay cojones! ¡No hay cojones! ¡Al ojito! ¡Métete en la boca! ¡No hay cojones. ¡No hay cojones! ¡No hay cojones! ¡No hay cojones! ¡Cómete eso! ¡Cómete eso! ¡Olé! He hecho lo mismo. Es como me regalan aquí bombas. ¿Hay más? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Vamos a jugar a la canasta. ¡Cómete! ¡No! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por hecho no! Mister Potata. ¡Me convertí en un tomate! ¡Amiguito! A la izquierda. Esto sí que ha sido rápido. Y así, amiguitos, es como no se mata el Kraken. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡¿Qué dices?! ¡Y todavía le podemos pegar! ¡Es falso! Y se hunde Me quitan vida Porque Choco la agua Ya estaba muerto Estaba disparando Creo que tiene que ser junto a la punta No va sin ningún trozo Del calamar este raro De mierda Bueno Voy a disparar ahí Porque te da la gana Venga, ahora para aquí Me mata Ya está, no me muevo Porque es el mismo sitio donde estoy No cojo balas ni nada Y ya está Ah, si no me mata Me voy a caer aquí Con el coleguita Ya así Ya está, no me muevo Ya después cuando esté el crack dando vueltas Me muevo Oh, en verdad aquí no llegan Oh, ya está No me muevo No me muevo No muevo la cámara Tienes que romper, que he chocado para que esto se caiga y tú cogas granada. Venga, veo un mordisquito. No! Tienes que romper el gusano. ¡Joder! ¡¿Cómo matamos a esta cosa?! ¡Uma gusano! ¡Desde dentro! ¡Métete en la boca! ¡Ah! ¡A ver! ¡No! ¡No es gilipollas! Tiene ahí... ...la boca... ...y no muerde. ¡Vamos! ¡No sé cierto! ¡Olé! No sé cambiar de nada La de este video está muerto He flotado una granada Toda la boca Venga, va a estar los tentaculos Venga, otro tentaculos Vale ¿Está muerto ya o no? No Me falta un poco Vamos a tener que repetir esto mucho más Parece que sí ¡Vamos! ¿Y uno más? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, he tirado ¡No! 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 Ah, vale No, recuerda ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué dispara? vale lejano ¿ya está? parece que sí no sé si un pez había un calamar salgamos del agua de una puta vez y logrete de poste de agua como al corazón de los lobos yo no tengo bala vale si lo quito por otra arma que no me gusta mucho vale muy tranquilo como los pros está que usa la puerta trasera que está la principal vale muy bonito muy bonito como lo que no es la versión moderna de la versión moderna de la versión moderna la versión moderna ¡Voy a activar la manita! ¡Eso es todo, ¿no? ¡Eso es todo por lo que hemos estado luchando! ¡Sí, bueno! ¡Pues María es todo por lo que yo he estado luchando! ¡Es mi mujer, coño! ¿Entonces ahora vas a dar la espalda a todo el mundo? ¿A los otros días con los que hemos luchado? ¿A toda la gente que ha muerto? ¡Pero sí, por lo que sí! Después de lo que hiciste con tu padre, pensaba que lo tenías. ¡Aaah! ¡Tom! ¡Espera! ¡Seguidme! ¡Vale! Hablando varios, ¿sabes? En plan... ¡Aaah! ¡Este palito! ¿Sabes qué hay por aquí? Un botón. ¡Ah! Un ascensor. ¡Ay, mira! ¡Está Jack ahí! Está saliendo toda la cena del barco y ahora aparece. Todo despejado. Un puente. Un puente. ¡Vamos! ¡Brumac! ¡Marcos! ¡Oh, mira! ¡Gente cavando! ¡Sumir! Creo que por aquí no era. ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¡Vamos a ver! Busquemos un modo de cruzar. Busquemos un modo de cruzar. Se giran las compuertas y ya no hay agua. Aquí tienes esos surcos, ¿verdad? ¿Por qué te tienes que cubrir? ¡Está abriendo las compuertas! ¡No! ¡Vamos a morir todo el mundo! ¡Ah! ¡No tengo bala! ¡No tengo bala que me contigo! ¡No tengo bala! ¡No tengo bala! Eso porque me gustas Me llevaré esto Sin munición Tengo balitas Ah vale Tengo siete balas Con suerte son siete enemigos Con mucha suerte Oh mira lo que hay Munición Como sabe el juego Cuando necesita sus balas Ah pero eso es como mierda Ahí está Este no es mierda Más maldito Más maldito Más maldito Más maldito Más maldito No es maldito Más maldito ¡No! ¡Dum! ¡Revívenme! ¡Dum! Aquí hay alternado, ¿no? No, nada. La cabreja. ¡Dum, por dios! Se supone que tú eres el bueno. ¡Y van uno! ¡Y van dos! ¡Y van tres! ¡Eh! ¡Y van cinco! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Y van cuatro! ¡Perfecto! Esto explota, ¿verdad? ¡No! Solo el que yo le he pegado, ha explotado. ¡Y valillas! Sí, sí, ya. Creo que esto se tendrá que abrir con algún interruptor. Un interruptor. Ya, ¿puedes localizar el visual? ¡No! ¡Claro que sí! Este es el R2 moderno. ¡No hace dos! ¡Ay, Dios! ¡Oh! Está ahí. Creo que la he encontrado. ¡No hace dos! ¿Pero qué significa ese símbolo? Quizás sea donde la tienen encerrada. ¡Echemos un vistazo! Siete es raro. ¡No! Dios mío, esto es una locura, esto es, pero tenemos que movernos, si María es una de esas cosas, tenemos que encontrarla enseguida. Se supone que dentro de cada cosa de esas hay un tío, una persona, no es esta cara. Seguidme, siempre lo hice en plan como en plural, ¿sabes? Para que te siga el Markku y el control Markku. No, 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 no. Que no está en lo que tiene que estar. ¿Dónde estaba? ¿El fugida? Pues no. Vamos. Vamos. A ver qué simbolito tiene. Nah, es que no fue que la pobre. Es un 7 raro. ¿A dónde vamos a subir? Si no hay nada para subir. A un documento. ¿Dónde está el número? Ah, vale. Pensaba que era por aquí. Aquí no íbamos a venir nosotros. Eh, tampoco. Ah, joder. Es para ver la zona correcta. Pero, vamos. Hombre, ya hay otro. Terminal. Eh. Maldita sea. Que vamos a tener otra pelea, supongo, ¿no? ¿No? Sí, debe haber una pelea aquí. Seguro. Que no nos van a esta bala y todo. Para que sea aquí la pelea. Oh, aquí es. Eso es. Debe de ser en esta zona. Empieza a mirar. Venga ya. A él trabaja su sitio. Su sitio. Mientras está buscando, nosotros nos están divirtiéndonos, matando bichos. No me digas. No me digas. ¡A la izquierda! ¿A dónde? Ah, vale No había visto nada ¡No! No, no había visto la arma ¿Quién el cubri? Se mandó a cambiar la arma ¡No! ¡Hijo del culo! ¡No! ¿Quién el cubri? ¡Ah, vale! ¡Vac lou! ¡Vac lou! Ya estáis en medio, ¿sabes? Será bailando. ¿Qué tienen aquí? Primero que tengo ahora. ¿Va a venirse? Más bichitos, ¿no? Ya está. Pues listo. Pues no te la creas. Porque ahora va a ser triste. María. María. Te quiero. ¿Qué es lo que te han hecho? Lo siento mucho. Lo siento mucho, María. Intenté encontrarte. Dios mío. Lo intenté. Por favor. No. No. María. ¡Joder! ¡Soy yo, Dominic! ¡Soy Dominic! No sé. Marcos. No sé... No sé qué hacer. No sé qué hacer. No... No sé qué hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y en el siguiente video ya veréis lo que pasa con Don, con la historia y como matamos a gente de Locus. Así que lo dicho, hasta el próximo video. Adiós.